Música Buenos días amiguitos, tenemos un huevo sorpresa en el día de hoy Y es de la película Dory, veremos que tiene dentro El primero es un coral morado amarillo, Riff, Purple and Yellow Vamos con la segunda sorpresa Amiguitos, es Dory, miren que linda Y atrás está Charlie su papá y Jenny su mamá Otra sorpresa Ahora tenemos un caballito de mar, naranja con dorado, Sheldon, Orange Gold Tenemos otra sorpresa Que habrá dentro Es la raya, Mr. Ray, es azul con bolitas blancas, Blue and White La siguiente sorpresa amiguitos Miren que linda, es una tortuguita, pequeñita, carmelita, con verde, se llama Skrrr Green and Brown Veremos que hay adentro En esta sorpresa Es la ballena blanca Bayley, White Bayley, White La siguiente sorpresa Es el pez mariposa Amarillo, morado y azul Dead Butterfly fish Yellow, purple and blue Tiene unos colores muy bonitos Otra sorpresa Otra sorpresa ¿Qué traerá? Uy amiguito, es el tiburón azul Bruce Blue Qué lindo y qué grande La siguiente sorpresa ¿Qué tendrá este huevito verde? Es el pulpo rojo y dorado Hank Red and gold Miren qué lindo Otra sorpresa Esta es la tortuga grande Y se llama Kross Papá de Skrrr Es carmelita con verde Green and brown Otra sorpresa Otra sorpresa ¿Qué traerá? Uy es el pez martillo verde oscuro Anchor Dark green Dark green Tenemos muchas sorpresas Y iremos con la última sorpresa Amiguitos Amiguitos Es Nimo Naranja Negro y blanco Orange Black and white Aquí pueden ver Todos los animalitos De la película Fanding Dory Hasta la próxima Amiguitos De la película Comigo Todas la her basketball Otra sorpresa Todas la hermanas Todas la hermanas